Coger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, que se ha volvido, que se ha volvido, que se ha volvido... ¡Ay, qué bruto fue Calicero!